se llevó a cabo la instalación de la Coordinación Municipal de Prevención del Delito, que tiene como objetivo desarrollar acciones que permitan la formación de niños, jóvenes y familias para prevenir conductas delictivas y aumentar el nivel de seguridad que posee la capital del estado. El evento fue encabezado por la alcaldesa Estela Ponce Beltrán, quien reiteró su compromiso ante la ciudadanía en materia de seguridad, destacando que desde abril de 2012 se han realizado cambios en la estructura municipal con la finalidad de presentar programas focalizados en la zona de mayor incidencia delictiva. De ahí que, precisó, se planteó la necesidad de crear la Coordinación Municipal de Prevención del Delito, la cual estará a cargo de la maestra Rebeca Buenrostro Gutiérrez, como secretaria técnica, quien ha venido trabajando en conjunto con los directores de las diversas áreas municipales. Nuestra comunidad. Bien, como fundamento legal de esta comisión y de este plan nacional, pues encontramos nuestro eje rector máximo, que es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tenemos la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley Federal del Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, el Suporte de Reyes de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013 y el Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación. Este es el fundamento legal que da, vamos, el sustento para que esta comisión también tenga su propia personalidad. Como bien lo comentaron, el 15 de febrero de 2013 se sintió el acuerdo por el cual se determinan los lineamientos para el otorgamiento de apoyos a las entidades federativas en el marco nacional de prevención del delito. La alcaldesa estuvo acompañada en el presidium por el síndico municipal Francisco Moreno Soria, el secretario general Guillermo Beltrán Rochin, la señora Estela Beltrán de Ponce, presidenta honoraria del sistema DIF La Paz, y Noé López Ramírez, quien es director de Seguridad y Tránsito Municipal, así como por los directores generales y de área que forman parte de la Administración Pública Municipal, los cuales a su vez integran esta comisión. La acción de la nueva instancia municipal se encuentra enmarcada en los lineamientos establecidos por la Secretaría de Gobernación, y en los próximos días se presentará su programa de trabajo en la Ciudad de México ante las autoridades federales a efecto de alcanzar la autorización del recurso que será destinado para atender su operación, el cual ascenderá a 20 millones de pesos para el presente año. La alcaldesa agradeció al gobierno federal que haya reconocido a nuestro municipio como uno de los primeros que han actuado en la misma sintonía que el Plan Nacional en la materia. Ponce Beltrán reiteró el compromiso que se seguirá trabajando para bien de la comunidad, buscando siempre fortalecer los programas de prevención del delito y los demás programas con los que cuenta este ayuntamiento. Tenemos una gran responsabilidad y una autoridad de seguir trabajando para ello. Por eso es que los invitamos a esta reunión en la que queremos darle la formalidad, como nos ha instruido el gobierno federal, para seguir los caminos para obtener esos recursos económicos que se han designado por el municipio de La Paz, que fue una negociación de 20 millones de pesos para trabajar este año sobre los programas que ya tienen nuestras áreas, pero fortalecerlas. Finalmente se informó que el próximo 20 de abril se remitirá el Plan de Prevención del Delito del Municipio de La Paz, con posibilidades de que una vez avalado, se reciba la primera administración de recursos durante la primera quincena del mes de mayo. Con imágenes de Gilberto Lucero, informa para Canal 10 Televisión La Paz, Wendy Aguilar Covarrubias. Gracias por ver el video.